Esto pasó en Radio con Voz. Carolina Piparo, la segunda candidata más votada en la provincia de Buenos Aires, habló después de las elecciones y dijo esto. Todo eso de la cuestión de derechos ganados es una cuestión muy declamativa. En la realidad la gente no tiene seguridad, no tiene educación, no tiene salud, no tiene nada. Para vos, ¿Miley es una influencer de las redes sociales? Hablamos con un experto en el tema que nos explicó cómo el libertario logró tantos seguidores en las redes. Yo lo que vengo viendo hace varios años con Miley es que él fue creando su comunidad de manera muy orgánica. Todos vimos su crecimiento desde el día último de ese crecimiento. Y muchas veces cuando somos testigos así, inclusive de creadores de contenido, influencers, cuando van compartiendo todo su camino y los vimos crecer, se genera un sentimiento de comunidad distinto. ¿Te acordás de este dibujito? El Dibu Martínez, Hernán Cassiari y el dibujante Liniers están haciendo una nueva serie inspirada en este dibujito animado. Venimos del Mundial donde hasta el mismísimo creador del Capitán Tsubasa de Supercampeones, Shoichi Takahashi, estuvo presente en la final, flasheándola con Messi y con todos. Bueno, ahora va a tener continuidad en esta serie animada que están preparando de la mano de Liniers, de la mano de Cassiari y de la mano del Dibu Martínez. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.